qué tal mis hermanos como están aquí les habla suyófilo y espero que estén demasiado bien el día de hoy como ya lo saben mis hermanos nos encontramos en un nuevo video aquí para la sección de shiny raids o por la variedad vario color del día presente y bueno mis hermanos es esta sección en donde yo te traigo día a día los últimos ratios de los pokemon estemos dentro o fuera de evento recuerden mis hermanitos que ahorita en este momento el día de hoy de este lado del mundo todavía no hay un evento activo pero ya lo que viene siendo nueva zelanda kiribachi todos esos lugares del otro lado del charco ya va a empezar este día con la semana de la moda entonces ya saben que se viene un rico lino chinis para ese momento ahora mis hermanitos cabe recalcar que recuerden que para nosotros de este lado inicia hasta mañana vale empieza el 27 así que bueno por lo mientras te voy a proporcionar el spawn completo y te voy a estar diciendo cuáles son las mejores opciones para el día de hoy y le des más énfasis al darle clic así que espero estén atentos porque vamos a dar inicio vamos para allá papus vámonos para allá y ojelion perdón hice tu frase icónica ya lo sé ya lo sé y antes de dar inicio por favor no olviden dejar su culento like suscribiéndose y activando la campanita para que recuerden cuando estoy subiendo vídeos todos los días por favorcito mis hermanos ya que gracias a ustedes pues seguimos creciendo como el puma papu como el puma ahora sí mis hermanos no le demos más largas vamos a dar ya inicio vídeo vamos para allá papus vámonos para allá listo mis hermanitos ya estamos aquí en la página de ratios o en la de ratios como le quieran decir vale así que bueno vamos a estar observando el día de hoy por cierto les subí un vídeo bastante bastante bueno y es que lo tienen que tener en cuenta si es que se les ocurre estar volando hacia kiribate a nueva zelanda a rato para el evento de la moda así que véanlo chéquenlo antes de ir volando para allá vale recuerden que este vídeo es para legales y para flight ok para que no se saquen de onda ahora sí vamos a dar inicio el día de mis hermanos estoy viendo que la nido gran hembra sigue bastante bien con su ratio sigue menor a 500 el nido gran macho ni se hable está en 341 1 sobre 341 está muy bien para las recuerden que ya es de los poques que cuestan un poquito de ver pero suponía está en 1 sobre 111 lo cual lo hace bastante bastante accesible ahora hablando de los demás está el buen dedo dúo recuerden que este poque es también un poquito difícil de ver pero la verdad está muy bien su ratio aparte a mejor el chenny no les gusta mucho pero creo que se ve bastante bonito con el dodgo así que está bonito está bonita aprecienlo aprecienlo si el otro pokemon que es bastante útil desde el cielo hasta digo sirve bastante bien en las tres primeras ligas muy bueno es muy bueno todos y sigue estando bastante estable recuerden que y no es una bestia para la super y para la ultra si también está recolino pero sobre todo para la super tiene una probabilidad de 1 sobre 315 está muy bien que hubon ese pokemon ha tenido bastantes eventos pero su probabilidad está en 1 sobre 342 está bastante bien guardando uno por si luego podemos nuevamente evolucionarlo a la versión de lola vale wrighthorn lo tenemos en 1 sobre 267 está muy muy estable está muy bien este este poque si es que quieres tener un wrighthorn shundito para la master está muy bien cangas can hoy sí si estás de volador pues estás del otro lado del mundo es decir australia cangas can está 1 sobre 93 tiene muy buen ratio el día de hoy starryu también está muy bien 1 sobre 256 está bastante bien saiter 1 sobre 52 está exquisito está mejor que su estándar normal de 1 sobre 65 está muy bien jinx 1 sobre 361 está bastante bastante buena taurus 1 sobre 392 y arados no está mal pero lo he visto mejor ratio lo he visto hasta en 120 están pueden esperar marip si todavía no tienes una de estas lindas ovejitas buenas está en 1 sobre 344 aunque anfaros luego baja como 1 sobre 90 más o menos entonces si ya lo que es listo para la super y ultra mejor vete a por anfaros la verdad zonker no sirve realmente este poque pero está lindo 1 sobre 301 está muy bien panko ya regreso a lo que es su este estándar 1 sobre 60 está bastante bien gligar igual saben que sirve bastante de deursa recuerden que dicen que este poque va a ser el último community day del año entonces para que lo tengan bien de cuenta pero no mientras 1 sobre 385 está muy bueno en mantain 1 sobre 276 está bastante bien porque muy bueno cursola 1 sobre 345 está bastante bien handoon ahorita tiene un ratio muy muy bueno para sacarlos a su chondito y si no para super y ultra está muy bien fanfi está muy bien 1 sobre 367 creo que no voy a hacer uno de estos voy a buscarlo hay pobre rumish está muy elevado en cada está muy bien el día de hoy 1 sobre 42 tiene la probabilidad muy 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 buena hoy wishmol 1 sobre 405 número 1 sobre 443 está estándar y lep 1 sobre 450 fibas 1 sobre 61 chupet está muy bien hoy 1 sobre 201 recuerden que este pokémon tiene miga en su última parte está muy muy bien escorupi ya sabe que trapeón es una máquina para super y la ultra este porque si va a valer bastante la pena de tratando buscar un buen shiny pues y al parecer vení pedí 1 sobre 424 está estándar axi o no hoy si no no conviene y ya mis hermanos son las probabilidades del día de hoy de el día 26 por cierto perdón si ayer no pude subir vídeo de los ratios pero la verdad sube bastante ocupadillo pero al menos alcanza su bile sobre evitar riesgos de van este vídeo está teniendo muy buena recepción si lo pueden compartir suscribirse se los voy a agradecer muchísimo recuerden que a ratito ya empieza la semana de la moda para que estén atentos pero antes de irse de voladores hacia el otro lado del mundo por favor vean mi vídeo para que sepan que hay que hacer y no los vayan a bañar y si no vas de volador ya sabes que el día de mañana inicia valer ese va a ser muy buen eventazo antes de el community day de lead with así que es por favor estate atento porque créeme que esos eventos nada más es una vez al año y tanta así que bueno mis hermanos por mi parte esto ha sido todo espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado recuerden suscribir dale like suscribiéndose y activando campanita porque nos ayuda muchísimo a que siga creciendo el canal gracias a ti así que bueno mis hermanos no les tardó más que tengan un excelente inicio de semana los veo a ratito voy a ver si hago directivir y vámonos mis hermanos adiós y todo suscríbete